¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos entonces! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Aplausos! 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 ¡Ah, ya llegó la banda municipal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Madre santísima! ¡Pues ahora sí ya nos dieron la vuelta! ¡Es ahora sí me enseñaron! ¡Es ahora sí! ¡Es ahora sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, y ahora sí! ¡Aplausos! 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 ¡Dob Geraldo! ¡Si muerta mis ojos! Haciendo movimientos de sol Vamos a llegar a bajar Y como se pone el gusano El gusano se va tan así, se va tan así Se va tan así, se va tan así Así, 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 así Me gusta el gusano, mene 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 Ahora invitamos a la chica Otra señora que pasa a bailar con Don Fausto Dime que quise yo ¡Eh, la de negro! ¡Eso! ¡Ahí va la primera rubia! ¡Descompanate! ¡El aplauso! Y si es a bailar, el ritmo que te traigo de nuevo para ti Me enseñas a mirarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Y si es el nuevo ritmo que traigo para ti, levantando las manos a ti Y si es el nuevo ritmo que traigo para ti Así, así, levantando las manos a ti, así, moviendo la cintura Y si es el nuevo ritmo que traigo para ti ¡Eso! ¡Ahora invitamos a la chica a la vestido negro! ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Báilale, báilale! ¡Orale, baila! ¡Abajo! 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 ¡Báilale, bónto! Me siesta a bailar, el ritmo que te traigo de nuevo para ti Me enseñas a mirarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Y si es el nuevo ritmo que traigo para ti, levantando las manos a ti Vamos a moviendo a la cintura y el festejado Me oye tu sexy Y dice yo Es el nuevo ritmo que traigo para ti ¡Eso! 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 ¡ ¡Mexicanos de septiembre! ¡Y como gritan los mexicanos! ¿Cómo voy a decir mexicanos? ¿Y sabes cómo decís? ¡A huevos! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Una, dos, tres! ¡Mexicanos! ¡A huevos! ¡Mexicanos! ¡A huevos! ¡Mexicanos! ¡A huevos! ¡Mexicanos! ¡Mexicanos! ¡Esto es todo! ¡Seguimos, seguimos! ¡A un saludo con mi mar! ¡Mexicanos! ¡Rociones, ayer! ¡Sobre su vaca! ¡Sobre su vaca! ¡Llego a canso para más! ¡Sobre su vaca! ¡Combres vienes a bailar! ¡El ritmo que te traigo! ¡Me haré bailar! ¡Lo levanta para armar! ¡Hoy bien con la cintura! Es el nuevo ritmo que traigo para ti Levantando las manos Levantando las manuras Levantando tu sexy Es el nuevo ritmo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Con el nuevo ritmo que traigo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!